¡Oh, Dios mío! La familia cantora, me refiero al solo de nuestra querida Lisa. Su canción se llama La Lisa y muero por reaccionar a eso con ustedes. Sin más, aquí vamos. ¡Uf! Venga. Esto es el teaser. ¡Alto! Los agarré como de sorpresa. Esa entrada estuvo muy buena. O sea, es ella entrando directo a cantar. Eso me llama mucho la atención porque todos sabemos que Lisa realmente su fuerte, su fuerte es el rap, pero también canta bastante bien. Y me encanta escuchar que el opening de este solo sea ella haciendo esa línea, no precisamente tan melódica, tan sweet como lo haría a lo mejor Jenny o Rosé, pero sí es como cantadita al estilo de Lisa y es curioso. Me parece que esto podría ser el coro, como que nos están presentando el coro, pero no lo sé. Creo que aquí es donde vamos a sentir el primer boom, el primer boom de esta canción. Y aquí vamos. ¡Uf! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encantó eso! Me encanta que tenga un la, 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 la. O sea, me parece que también juega con su nombre. Eso me parece hermoso. Porque, bueno, ella es Lisa, pero sabemos que se agrega en su usuario de Instagram, la Lisa. Entonces creo que utilizar ese recurso, la, 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 como esto, estas sílabas que nos ayudan a recordar mucho más esas melodías tan peculiares en el K-pop. Me fascina eso. Y por otro lado, siento que que tiene un poco de esa esencia mística Blackpink, medio sonido de medio oriente con una onda medio hindú. Y tú como que sientes que te lleva a un ambiente místico, como, ¿saben? O sea, eso que también es muy Blackpink. Entonces me encanta porque es familiar, pero se siente que es como ella. O sea, es ella en este momento. ¡Uf! ¡Uf! Me encanta. Me encanta. Y además se ve divina. Bueno, no he hablado nada del video, pero la verdad es que está impactante. O sea, ¡wow! ¡Wow! Seguimos. ¡Uf! 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 Escuché una pollatura que, les juro, yo jamás había escuchado en Lisa. O sea, realmente me parece que su forma de cantar en lo último que hizo Blackpink estuvo así súper, súper bien. Pero creo que esto es algo mucho más de lo que esperaba de la parte de cantar Lisa. O sea, como que ya me la imagino muy sobria, muy limpia, muy bien, pero no me la imagino haciendo como que tantos adornos vocales ni nada. Y esa pollatura me agarró de sorpresa, cantores. ¡Oh, my gosh! Le tengo que regresar. ¡Burn, burn, burn, burn! Ahí está esa pollatura. ¡Uf! ¡Ay, eso me encantó! Porque tiene un poco de Blackpink. Ubican ese acento en la segunda nota. En la nota final de las frases, Blackpink, Rosé específicamente, y Jenny... Ah, no, también, 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 Giso, tienden a acentuar más esa última nota y no lo había escuchado en Lisa. Y a mí me parece que esto fue muy hermoso. Escuchen. Champagne. Ahí está ese acento. ¡Oh, muy bien! ¡Uf! ¡Uf! Tengo que decir que me está encantando porque siento que se está fusionando ese lado, como obviamente la parte fuerte de Lisa del rap, pero al mismo tiempo está cantado de una forma muy a la lisa, porque no es como les decía, no es una Rosé, que es como súper sweet, como una voz ligerita. Aquí está yendo definitivamente a la zona de sus graves y medios de su rango vocal. Y eso está súper interesante porque me gusta que ella realmente, en esta parte de su rango vocal, es donde como que su voz se escucha más vibrante, como que es la parte donde brilla más su voz. Y eso me encanta porque eso es justo uno de los súper poderes vocales de los cantantes cuando saben identificar justo dónde es que brilla más su voz y dónde luce más. Lisa lo tiene clarísimo. Me queda súper claro. ¡Yay! Me encanta el coro, porque aparte saben que este coro ya lo habíamos escuchado en el teaser, ya lo teníamos medio ahí presente, entonces escucharlo ahorita como parte ya de la canción, ya en la canción, es súper, súper lindo. Me encanta, me encanta porque saben que una parte de mí sentía como que este solo podría ser un poco más agresivo, porque como que tengo el concepto de Lisa como que ese rap, como que es muy desenfadada de repente. Y este coro es muy cute, pero al mismo tiempo tiene esa esencia black de Lisa que le da ese toque black a Blackpink también, hablando de Blackpink. Entonces está súper cool y me encantan esos que son muy trap y que ella utiliza muchísimo en todo lo que ha hecho con Blackpink. Entonces, ¡guau! Me parece un corazo. Se me hace como muy, muy catchy, como que lo vas a recordar bastante. Escuchemos de nuevo ese coro. ¡Uf! Y escuchan esos hey que obviamente nos recuerdan un poco a Blackpink. Esos hey le dan como mucho power a la canción, como que la vuelven más energética. ¡Uf! No sé, me encantan, me encantan. ¡Uf! Sí, tiene ese toque como agresivo, pero también esos uf me hacen pensar en trap, pero no lo está cantando como tan en esa onda. Es una mezcla súper especial que creo que me encanta cómo va con Lisa. O sea, sí es como lo que sonaría Lisa para mí. Definitivamente me está fascinando esto. ¡Uf! 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 No, no, no. Definitivamente necesitaba, necesitaba el rap de Lisa en mi vida. O sea, creo que todos necesitamos el rap de Lisa en nuestra vida. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué flow! Es que yo no sé si haya más seres en este planeta con el flow que tiene Lisa. No lo creo. Me encanta el fraseo. Me encanta su onda, su flow. ¡Uf! ¡Amo ese rap de Lisa! ¡Oh, my gosh! ¡Uf! ¡Wow! O sea, de verdad. O sea, y como que me quedé sin respirar como unos cinco segundos. ¡Wow! Me encantó ese rap. No, 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 no. Es que me encantó. Me encantó. Me encantó como en la primera parte. ¡Taca, ta, 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 cara! ¡Ca, ta, 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 cara! Y lo repitió como unas cuatro veces. Me gustó eso porque repetir el patrón rítmico en una sección de rap le da mucho más punch, en mi opinión, y como que lo reafirma más. Entonces, es algo que se te va a quedar mucho más grabado. Y luego la parte, la segunda parte del rap, donde hace algo mucho más rápido, que obviamente para esto se requiere muy buen control de aire, muy buena dicción, muy buena rítmica. El fraseo está perrísimo. ¡Oh, my gosh! ¡Lisa lo hizo otra vez! ¡Uf! ¡Uf! No, aparte, espérenme, o sea, espérenme, espérenme porque, o sea, me dejé de llevar con el rap y todo esto que está pasando increíble a nivel auditivo. ¡Wow! Pero, oh, my gosh, está bailando en un tubo. A mí me agarró de sorpresa. Y me encanta, porque me encanta ver a Lisa en esta parte como tan sensual. Siempre me ha parecido preciosa, hermosa, sensual y todo, pero siento que salga en su video sola, en el tubo. Digo, sabemos que este contexto es muy de sensualidad, y me encanta verla tan empoderada, tan guapísima, tan perrísima, tan jazz queen. ¡Lisa, te amo! ¡Sí! ¡Uf! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Me encantó cuando sopló brillantina. Eso se va a mi corazón. Me encanta porque acabo de decir de qué sensualidad. Y, uf, uf, en el tubo y de repente una lluvia de brillantes al corazón de Lisa. Claro que sí. Eso es Lisa, eso es Lisa. Lisa es dulce y perra al mismo tiempo. ¡Ya me lo sé! ¡Uf! ¡No! Corazo. O sea, me encanta porque es súper catchy, súper recordable. Me encanta que el coro es una estrategia, es una estrategia también para que la canción se vuelva más poderosa y más cantable a nivel global, que claramente Blackpink tiene al mundo entero a sus pies. Y, obviamente, con este solo Lisa, por supuesto que está apelando también a eso, a llegar a nivel global a todos, a todos sus fans en el mundo. Y, entonces, me encanta que, más allá del idioma que hables, puedes cantar el coro, la, la, la Lisa, como con tanta facilidad. Habla también de la universalidad de la música y como ese impacto global que está teniendo el K-Pop. ¡El K-Pop se va a apoderar del mundo! ¡Sí! O ya se apoderó, tal vez. ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! Me encantan estas partes y cuando, cuando los grupos de K-Pop, o en este caso, Lisa, o bueno, cualquier canción que tenga como un momento distinto, que rompa un poco con lo que vienes escuchando desde el principio, que sentirías que es casi otra canción, es parte de otra canción, pero está ahí por una razón. Me encantó esta parte porque lo sentí un poco ice cream, chillen, chillen, ice cream, chillen. Es como que la venía sintiendo muy perruqui y, de repente, como que tenemos este lado más ice cream, chillen, chillen. Incluso el escenario, si se dan cuenta, fue como que nos fuimos a los rosas, a los pasteles, a los azul pastel, al cielo, cuando veníamos un tubo. O sea, así me explico. Ahí está el contraste. Y me encanta eso. Me encanta eso porque, aparte, a ella la vi como en una onda más cuetona. Como que aquí está más como de perra, de ya saben. Y acá como que estaba más en una onda más sweet, lo cual me encanta. Esa faceta de Lisa también la amo. ¡Wow! La Lisa, la Lisa, la Lisa. Uf, uf, muero por hacer este cover. O sea, todos sabemos lo que va a pasar, pero confirmen aquí en los comentarios. En fin, el punto es que esta parte me fascinó. Me encantó estos elementos, estos sonidos como de Medio Oriente, un poco con estas escalas árabes. ¡Oh, me encanta! Creo que algo, uno de los elementos más importantes de Blackpink en un inicio, cuando fue su golpe más brutal de la vida de DuDuDu, yo recuerdo que tenía muy presente este elemento, esta esencia que iba a ser como muy representativa de ellas. ¿Saben? Y escucharlo aquí también me queda claro que Teddy está también detrás de todo esto, el productor de Blackpink, todos lo sabemos, lo conocemos, me parece que es impecable. O sea, de verdad, en cada canción se superan a sí mismos, o sea, él y Lisa y cada uno en su solo, y cada vez la calidad y lo que nos sorprenden es mayor. Entonces, lo estoy gozando demasiado esta parte, me parece que regresamos otra vez a la fase perry, a la fase ruda. Me encanta su rap, me encanta su flow y estamos escuchando reafirmando su nombre. Creo que esto también es un discurso muy interesante, habría que analizar a mucho más detalle la letra, pero que el que esté siendo tan determinada en que su propio nombre sea el que abandera este tema, esta canción, me parece muy importante porque decir el nombre siempre es una reafirmación de ti mismo. Entonces, casi, casi puedo asegurar, digo, tendría que analizar la letra de detalle, pero casi puedo asegurar que es como un, este soy yo, la Lisa, esto es lo que van a ver. Eso me parece súper empoderante, súper perry y hermoso viniendo de ella. Guau, guau, lo estoy gozando. La Lisa, 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 la Lisa. Escucha, la Lisa, ahí escuchamos otra vez ese flip al final, que es mucho más agudo y con una exhalación más notoria que un flip típico del pop, del K-pop. Y eso me gusta porque sí, o sea, se escucha más trap, se escucha más como en esta onda más ruda, ¿no? Lo hemos escuchado en varios, en varios raps de K-pop. Uf, y regresamos al coro aquí, que está buenazo. Uf, uf, me encanta. Es que eso es oro, oro puro. Esos woo son oro puro, o sea, son súper recordables, están súper catchy, me encantan. Uf. Uf, uf, la Lisa, te la volaste. Oh, my gosh, guau. Sí, 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 sí. O sea, no puedo decir que lo esperaba, porque esto completamente me agarró de sorpresa. Me encantó ver como toda esa gama de Lisas, que es ella, saben, la parte más juguetona, divertida, cute, pero también esa parte súper perry, las partes cantadas, muy bien cantadas. Me encantó escuchar una apoyatura, algo que creo que podría ser arriesgado de intentar para Lisa, pero al final lo hizo increíble. Se arriesgó con algo vocalmente, pues, y no muy complejo, algo interesante que no habíamos escuchado antes de ella. Obviamente su rap, su flow es, es que es Lisa, es ella, y, oh, my gosh, me encantó el video, está espectacular. Me encantó verla, como les decía, en tantas gamas, en tantas facetas, perrísima. Wow. Ese toque de Medio Oriente, ese toque místico, mágico. Uf, uf, uf. Qué maravilla. Ciela, estoy de acuerdo contigo. Sí, obviamente. Ustedes lo saben, yo lo sé, que tenemos que ser, es que es una necesidad, ¿sabes? O sea, mi corazón lo está necesitando. Una adaptación al español de la Lisa, por supuesto, estaré demasiado feliz de hacer esto. Cantores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este video, tanto como a mí. Si les gustó, denle like, comenten, comparten, y no olviden suscribirse a este canal para más contenido del mundo del canto y, por supuesto, covers, adaptaciones al español y mucho más. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en TikTok y también estoy en Instagram para que estemos más cerquita. Nos vemos por allá. Les mando muchos besos, cantores. Esperen muy pronto este cover. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye. Bye.